El semáforo entre vos, vos... ¿Te gustó? Me encantó Muy buen artista acá, Chisquero También es un goleador Mirá, mirá, la rompe, eh? Sí, es un hate Eso es lo que necesitamos, mirá, mirá, mirá cómo... Eso es lo que necesitamos para la selección argentina Sí, sí, él tendría que haber partido al penal ¡Fenómeno! ¿Cómo andás? ¿Y te alegran el semáforo? ¿La parás del semáforo? Sí, el baile, el baile... Ahí ten la mano a los chicas Chau, Eugenio Por favor, por favor, por favor Mirá, esquina de artistas y llegó Juan Carlos Caruso Y siempre estoy metido en el medio Usen casco, por favor Sí, me los pide, ¿lo que haces? Bárbaro, bárbaro, me encanta, me encanta ¿Lo conocés? Sí, sí, estoy siempre, estoy en el barrio Contame, ¿qué es lo que anda pasando? No, mirá, acá creo que en todo el país están queriendo prohibir el tema del arte callejero Acá, bueno, acá también en Peregamino, sin ir muy lejos, la policía y el 147 ¿Lo vas a sacar? Nos sacan, los de tránsito nos sacan Con amenazas igual Sí, sí, varias veces Con amenazas, sí, que le vamos a sacar las cosas, que lo vamos a llevar preso Varias veces nos van a amenazar Siempre es lo mismo, siempre lo mismo Pero nosotros igual acá estamos, no vamos a desistir tampoco, no vamos a ir porque para nosotros esto es un trabajo Y vengo acá porque son mis ideales, no porque los quiera molestar, ni quiera faltar respeto Sino que yo lucho por lo mío, de mi forma de pensar y... Y esto es lo que te gusta, es vos un artista, es lo que saben hacer ustedes Sí, es a lo que nos dedicamos, es a lo que nos dedicamos, muchas personas por ahí estudian, otras trabajan Nosotros es un trabajo y hacemos esto, aparte igual siempre hacemos algún trabajo, alguna cosa, viste Yo por ejemplo tengo familia, tengo hijos, todo, estoy construyendo mi casa y siempre si me sale algún otro trabajo extra, lo hago Pero lo básico para mí es esto Es lo que sabés hacer, lo que saben hacer, aparte lo hacen Es lo que mejor hago La idea es eso, transmitir algo bueno, para que así mismo la gente transmita también algo bueno Sí Porque la idea es siempre recibir algo bueno a cambio, por más que uno lo haga... Algo, algo Porque uno lo haga porque le gusta, porque se siente libre, transmitir cosas, también lo hace por dinero Porque sin dinero no se vive... Sí Y me gusta tu sinceridad porque es así también, a poquito cada uno va buscando algo y ustedes también le dan algo lindo a la gente Y claro, más vale La calle, las esquinas, los semáforos están como alegres con ustedes, por lo menos lo que me transmiten a mí, yo veo que también a la gente Muchas gracias Lo que tiene el pergamero es que a la gente le gusta, a la gente le gusta, yo creo que acá le va a ser mucho más difícil prohibir el arte en los semáforos, prohibir los colabares Porque a la gente acá le gusta mucho y la gente apoya mucho Sí, sí, una ciudad que ya te digo está lleno de artistas, a mí en Pergamino ya te dije otra vez me gusta mucho como se despliega en el arte, hay pintura, hay músicos, bueno, artistas callejeros Pergamino está evolucionando en el sentido de arte que a mí me la voló Yo les digo, a este gobierno que está en Pergamino lo apoyo, me gusta cuando hacen obras, voy a todos lados, lo filmo, hablo con la gente, están contentos con la obra Pero no se metan con los artistas, y menos con estos Por favor, porque también uno puede aguantar muchas cosas, pero tampoco va a dejar uno que lo humillen y que lo vengan a querer tildar como si fuera un delincuente Porque no somos delincuentes, somos personas que queremos ganarnos nuestro mango, así como les dije antes, cada cual se gana su mango a su manera Mientras uno no le toque nada a nadie sin daño al tercero, así mismo es ¡Bravo! ¡Bravo! ¿Te gustó? ¿Te gustó lo que hicieron? Sí ¿Sí? ¿Estuvo bueno? Geniales los pibes Sí Yo siempre los ayudo de enfrente Muy bien Son artistas Gracias a vos Gracias a vos Gracias a vos ¿La nena bien? Sí, me bien ¿Cuánto la tienes ya? Y cumple 5 en agosto Así que bueno, ahora estoy contento porque me llamaron hace unos días de circomanía para trabajar en el Teatro Unión Ah, muy bien Todas las vacaciones de invierno ¿Está contento? Sí, con eso le empiezo a hacer el cumpleaños Aparte la va a llevar Sí ¿Qué dice ella cuando te ve arriba de las tablas? Mirá, ahora estoy mi clavo, mi payaso porque ella me venía pensando, ¿cómo me puedo llamar? Y me dice, ¿sabés qué papá? Vos sos zapallo y sos zanahoria Así que me bautizó, así que bueno, acá estoy yo, zapallo y bueno, gracias a ella, sí, a ella le encanta Y va a estar re feliz de verte arriba del Teatro Unión, ahí en las tablas, ¿se la vas? Sí, 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 sí ¿Y qué te parece? Papá, a ti está ahí arriba, con los aplausos de la gente Sí, sí, va a ir, va a ir ¿С dentro de verdad? Sí, 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 sí El amorimatario Asegymán Primero Concentra Unión Concentra Unión Covert Unión Episode Unión Esta nota de 100% pergamino la viste mejor con óptica O'Brien, la vista mejor Con Laboratorio Óptico Pablo E. O'Brien Laboratorio Óptico Pablo E. O'Brien presentó este momento de 100% pergamino Mirá como te espera ella, mirá como te espera Karina Valentina El clima ideal, la música ideal y aparte una semana de la dulzura ¿Es para mí? Bravo Uno solo, dale acá Bueno, muchas gracias Hablando de dulzura, vos sos una dulzura Bueno, gracias No lo decís a una chica que viene acá ¿De dónde salió esa chica que es tan dulce, tan... Y es de Santiago del Estero Exactamente Pero ya es una pergamidense más Sí, 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 de los 15 que estoy acá Bien Y tenés 17, ¿no? Sí Musicaliza esta nota, no necesito poner directamente Mirá Karina Valentina Es lindo, ¿quién es? Rihanna Ah, sí, este no lo sé Sí, bien ese tema, me encanta Sí, aparte relaja, relaja Sí Uno escucha esto y se entrega a vos Exactamente Y te dice, por ejemplo, haceme las cejas Exacto Es que es lo que viene pegando con todo Es lo que es el boom de lo que es el momento de estética Es el microblading Se hacen las cejas pelo a pelo Explico un poco porque me preguntan mucho qué es el microblading Y así que lo voy a explicar brevemente Dale, qué difícil me es pronunciar eso Microblading Blading Blading Ahí está Es la implantación de pigmento en la epidermis de la piel es en la segunda capita de la piel Entonces, es pelo a pelo porque asemeja al pelo Queda muy natural, no quedan pintados como antes las micros que eran compactas Que era como un dibujo, ahora no, se asemeja al pelo Entonces la piel lo que va haciendo va degradando el pigmento poco a poco Bien Dale Ahí está Y bueno, eso es el trabajo Yo hago mediciones, viene la paciente, hacemos mediciones Cuando ya está todo medido, hecho el dibujo, entonces procedemos a la micro Lo que hay que tener mucho cuidado es el después No tomar sol directo y tampoco ir al agua, no al cloro Porque si no se degrada un poco el pigmento en la piel Bien, eso es cuidado más que nada para el verano Pero ahora que estamos en el día no hay que ser cuidado No, mirate, igual se puede hacer, pero bueno, teniendo los recados necesarios, ¿no? Así que chicas, las invito Lo que es, las cejas es el marco de la cara O sea, te sacan ellos Totalmente, totalmente Sí, te saca, es increíble porque aparte ese efecto lifting te saca años La mirada queda como más potente Potente, penetrante, según Sí, sí, sí ¿Viste? O sea, te cambia la cara Te cambia, sí, te cambia Sí, sí, totalmente Bueno, les invito a que vean mis trabajos en Face o en Instagram Anímense, anímense que es algo natural Hay que apostar a las cosas naturales hoy en día Yo, el otro día en el Face se armó como un toletole Y el Face está para eso, sí No es como el Instagram que es más para mirar El Face se interactúa un poco más ¿Qué se armó? No, porque yo estoy haciendo tips de belleza Entonces, les enseño cómo cuidarse naturalmente El paso a paso El primer paso era tomar mucha agua Un vaso de agua cuando te levantás El segundo es cómo colocarse las cremas Y bueno, y empezaron a decir que como que no apostaban a las chicas que tenían cirugía A las chicas que no tenían cirugía Como que es todo un tema Y para mí, si ayuda la cirugía o no a la persona, eso es indistinto Yo creo que verse bien es sentirse bien Y está en cada uno Más que nunca Verse bien es sentirse bien Apostá a Karina Valentini Mi hija viene seguido Una chucha Y muchas amigas más Sí, sí, sí Me voy Nos vemos ¿Los hombres también se pueden hacer el tema de...? Sí, exactamente Sí, sí, sí Porque hay muchos hombres coquetos en Pergamino Y muchos que no son Perfilados de cejas también Perfilados que tienen un pedazo de cejas bien tupidas Se puede hacer un perfilado acorde, ¿no? O sea, cada uno Tanto mujeres o como para varones Bueno, ya saben Hombres también, ¿eh? ¡Chau, Cari! Impresionante lo de Karina Valentini En la ciudad de Pergamino Ahora con esta técnica nueva Única en la ciudad Microblading Sí, es la técnica nueva Que Karina Valentini Trajo desde San Pablo, Brasil Porque ahí Fue donde Se especializó Para ofrecer esto A toda la ciudad de Pergamino Y la zona Karina Valentini Es de Santiago del Estero Es de la banda Pero ya es una pergaminense más Y la está rompiendo en Pergamino Ahí están viendo Cómo se pueden contactar con ella Vía WhatsApp Instagram Donde tiene un montón de material Y también, por supuesto A través de Facebook En cualquier momento Vamos a volver Con mucho más De Karina Valentini En 100% Pergamino Porque verse bien Como dice ella Nunca lo olvides Es sentirse bien Te voy a decir lo siguiente Recién Cuando fuera de cámara Estamos hablando Y esto viene Me gustaría incorporarlo Cuando nos hiciste la entrevista A Omar Jorge Yo a Omar Jorge le dije En un momento le hablé De que él tenía un potencial Que él no era consciente Entonces A través del coaching Podemos lograr Que todo Lo que se pueda Porfeccionar A través de la precisión Del enfoque De la energía Que se puede transformar En un resultado Ahí arranca el resultado En el enfoque de la energía Y el enfoque de la energía Ya sea en golf En atletismo En tenis En automovilismo En boxeo En boxeo En boxeo En todo Es Qué concentración Y qué capacidad De focalización Vos tenés Cuando vos Tienes un golpe Si el golpe Lo tirás Con precisión El golpe Da en el blanco Y puede lograr Resultado Ahora si vos tirás 300 golpes Te degastás Y por ahí 279 Lo tirás al aire ¿Me explico? Y el otro Tiene un golpe saltero Y el otro Entonces El secreto es Ya te lo dije ¿Cuál es el secreto? El secreto más importante En la vida Es la capacidad De enfocar Y empujar La energía con precisión Y empujar Y no tirar tantos golpes Si, si Pero no es de la propia palabra Y bueno, no Por eso Te hablamos el otro día La gente le toma Como que yo soy Un adivino A los grandes A los grandes deportes No lo ganan Lo adivino La gana la gente Que más Divino Capacidad de sintetización Tiene en los ajustes finos El ajuste fino Es el que Logra el desequilibrio En cualquier deporte El logró eso Todo está bien Y eso ¿A qué se debe? A que el hombre también A través del coaching Tiene que aprender A manejar las emociones Las emociones Es lo que dispara En un momento Un bajón Anímico Y te tira por el suelo ¿No? Entonces también Estar a MP Actitud mental positiva Pum para arriba Permanentemente Eso se basa también En una capacidad De que vos tengas Elementos Para poder A eso Sostenerlo Durante el tiempo Que vos necesitas No sé ¿Cuánto? ¿Cuánto? 3 minutos 3 minutos No, las mujeres 2 minutos 2 minutos ¿No es cierto? Entonces vos durante 120 segundos Tenés que manejar La respiración Los golpes Las piernas Los brazos Los ojos La cabeza Entonces ¿Dónde está el secreto? En el ajuste fino ¿Quién tiene el ajuste fino? Los maestros Ahora Si el boceador Y un aprendiz Que ante un maestro Tiene la humildad De aprender El problema está resuelto Fijate en todos Los artes marciales ¿Dónde está el secreto? En lo fino Los golpes son salteros Bien La energía Se usa En función Del impacto del cuerpo En un acompañamiento Y el golpe tiene Un impacto Doble o triple Cuando el Digamos Se desplaza El cuerpo Y el brazo Con precisión Entonces En cierta forma El secreto De cómo focalizar La energía Y con qué precisión Y con qué mira Determinar Yo creo que quedó Clarísimo Quedó claro Entonces Nos vamos a dormir Porque mañana Mañana seguimos No, no Yo me quedo acá Chora Listo Listo Nos vamos Jorge se queda Se queda Jorge Capítulo 1 Seguimos en cualquier momento con el capítulo 2 Desde el séptimo cielo El punto de encuentro El punto de encuentro por excelencia Bar del Roma Porque la historia también se revive con buenos momentos Las tres bambinas Delicias para compartir en todo momento Aprovechamos para saludar a Matías de las tres bambinas siempre presente Acompañándonos A buscar el Martín Fierro Y vamos a la casa del Vasco Zabalsa El columnista del programa Que te puse Y después Lo llamo a tu padre También para felicitarlo Por supuesto Así que Me parece Magnífico Si A mi lo que me parece A mi lo que me parece Vasco Que ese Ganaste No es así Es ganamos Porque vos Vos estás en el programa conmigo Solito lo hicimos los dos Vos con tu columna Que hemos grabado acá muchas veces O no Si Si Así que Vasco Yo te agradezco mucho La invitación Porque también es tuyo Es de los dos Que salga en la foto Si Yo te prometí Que te iba a llevar Si íbamos a estar nominados Pero al final no Porque me fui en colectivo Es un viaje largo No te que No sé Yo pensé que no iba a ganar Me tenía fe Pero digo Pero voy a ir al Vasco hasta allá Para Y mirá Me encantó Es tuyo también Es de los dos Gracias Lo tenemos los dos Ahí está Vos tenés muchos premios Al programa Y este te lo tenemos compartido ¿Eh? Cómo no Muchas gracias Muchas gracias Incluso en algún momento Me hiciste un poema de los tuyos Para Cada Loco con su tango Exacto Si, si ¿Te acordás? Claro Incluso Podría ser como una cortina Claro Este, para la audición, ¿no? Si, si, si Si, muchas veces lo hemos usado De apertura del programa O de cierre del programa Exacto Exacto Pero Cada Loco con su tango Me alegro mucho Y lo escuchamos ahora Ahí lo vamos a escuchar Que haya salido tan bien, ¿no? Y que haya gustado Mañanitas domingueras Mañanitas domingueras Con Diego Gastón del Valle Aquel que recorre calles Buscando notas puebleras Periodista a su manera Muy locuasi sanatero Hoy conduce con esmero Cada Loco con su tango Audición que tiene rango En el láser mañanero Esperemos que el programa Vaya adeptos conquistando Y haya muchos esperando Los domingos a la mañana No se queden en la cama Ni le den al apolillo Porque han de perder El brillo de una audición Bien tanguera Con recuerdos de una era De lengue, faja y cuchillo Firmado Adolfo El Vasco Zabalsa Para Cada Loco con su tango Ahí está, lo levantamos Es de los dos Gracias ¿Y estás de acuerdo En el cárcel de Pergamino? Pero por supuesto Por supuesto Chau Vasco Chau Chau Un gusto Dale, buenísimo Che, parece que hay una llave Que puede abrir cualquier Chevrolet Si, increíble Si, es lo que te decía Dicen que es dorada Pero no es una Es un 10 ¿Escuchaste? Si, pero no es solo 10 Sino que también hay otras Ostras Para buscarlas es muy fácil Entra en chevrolet.com.ar Llená un formulario para tener tu código Y después anda a un concesionario Descubrí si tenés la llave dorada Que arranca uno de los 10 Chevrolet Plus O alguna de las otras Que abren grandes premios Chevrolet Find new roads Para ver mejor esta nota ¡Pues está! ¡Pues está! ¡Pues está! ¡Pues está! ¡Pues está! Laboratorio óptico Pablo E. Obrient Hacele la pregunta que le dijiste recién El bar Hacé de periodista Sí Dale Ya que de árbitro le preguntaba Si estaba de acuerdo con el bar Con la tecnología Darío brevemente Toda tecnología ayuda Mientras sirva para hacer justicia Está bueno Más a ese nivel que en un mundial Que es un espectáculo ¿Está? Y es un... Ahora tiene mucho de show Lo que sí Sigue siendo subjetivo Porque la jugada del bar Está supeditada Al árbitro de bar Y a su criterio Que es cuando le avisa al árbitro Bueno, y vos no estás de acuerdo ¿No te gusta el bar? No, no me gusta Le saca la esencia al fútbol Sí A mí, el único bar que me gusta Es este Se llama Corchos Tiene una parte nueva ¿Obería Corchos? Al igual, obvio Siempre El nuevo Corchos ¿Te lo mostramos? Impresionante El nuevo sector de Corchos Con una barra de tragos Tremenda Para disfrutar Mañana, tarde y noche En cualquier momento Te traemos otro video Y te contamos todo, ¿eh? De este nuevo sector En uno de los bares Con más historia En la ciudad de Pergamino ¡Uh! No es cualquiera, teló Más empleo Más trabajo Para los argentinos Sin cara Me voy a decir burgueses Me voy a decir burgueses Petinato Menos, doble petinato La verdad No sé qué hiciste hacer Le salimos a jugar a Francia No pusiste un 9 No lo puedo entender Le preguntaste a Messi Si tendrías que poner al Q Un desastre ¿Cómo no te volvías a Sevilla? O a Chile Te pregunto ¿Pensás? ¿Seguir en la selección argentina? No, que me paguen lo que me deben Y ahí lo dejo Me quedo hasta el 2022 Fuera muchachos No, no, no Tenés podrido Tenés podrido No, no No, no Pero ha sido un programa de No la rodilla No fue en E6 ¿No? Que te confundieron con San Paolo Bueno, lo ves Vos pronto a recuperación No seas de loco Mirá Paolo ¿Qué pasa? Queda así A ver Salgo de trabajar Me siento en un bar Me siento en un bar Y me tomo 4 litros de cerveza No, soy un buen hombre Que esta tomando Una cervecita Un refresco Cuando sale de trabajar Pero si voy y me compro Un porroncito Y me lo tomo caminando Algo así Sería un delincuente ¿Un delincuente? ¿Por qué? Porque tomas la cerveza caminando Caminando ¿Qué le dijo eso? La policía Están haciendo su trabajo Yo lo respeto Está todo bien Pero no hay algo más ahí ¿Pero qué te dijeron? ¿Te dijeron algo? Y que me la iban a tener que tirar ¿Pero no te la tiraron? No, no Te tomaron un poco Me escapé Me escapé ¿Pero tenés? Tienes razón Esto es lo que la chava Mirá Ah, esto también están tomando No, para el frío No, para el frío Tienes razón Pero no están mal las cosas No hay un concepto equivocado Están mal, eh Si Pero yo lo que veo Que sigue tomando la cerveza No, pero no la tomamos La llevo caliente Y ponen frío Y me la sigo tomando en mi casa Bueno Me dijo un tonadito ¿Puede ser? No, no, no No hay falta nada más Mirá Está llena casi Encima Consumir Nacional Muy bien Encima Consumir Nacional Muy bien, aprendan Consumir Nacional Marinoche Colonia Suiza Bueno, pónganse las pilas No se puede tomar una cerveza Por la calle No falta que no podáis Por la calle Una chiquitita ¿Y qué? 5 y media de la tarde 5 y media Un jueves Mirá, haciendo la previa Ya para el fin de semana El fin de semana que se viene, eh El fin de semana Chau Nos vemos Bueno, Paolo ¿Se quejó, Paolo? Y este lunes 9 de julio Feriado Festejamos el día de la independencia Recordamos Aquel 1816 Y por supuesto Un clásico En cualquiera de las tres bambinas O en la madrileña El mejor locro de la República Argentina Y hablando de la madrileña Y hablando de la madrileña ¿Estabas de comer en la cara madrileña? Sí ¿Bien? Sí Es rico Se come bien Se come bien Bueno, Raúl Se comenta que vos Ya sabías que a Argentina No le podía ganar a nadie ¿Es verdad? No, mentira eso No, no, pero está bueno El cheste que me hace Entonces, a la noche Siempre la gente me dice lo mismo Vos sabías que a Argentina No le podía ganar a nadie Vos ya lo sabías No, no, no Apostábamos que sí A que ganara Que ganara Y claro Hice varias notas Siempre la estrella fuiste vos Pero la próxima Y tengo una cita pendiente Con su señora La próxima La estrella va a ser eso Porque escribe Con el próximo Martín Fierro Con el próximo Martín Fierro Con el próximo Martín Fierro Te hago una poesía Ahí está, dale Bueno, muchas gracias La verdad que sí Muy merecido Muy merecido Por el tango Por el tango ¿Te gusta el tango? Sí, fuimos la otra noche A ver este La Juan de Arienzo Muy bien Me gusta porque esta pareja Hermosa Raúl y señora Siempre están Concurriendo Y apoyando Los espectáculos Ah, recién venimos del teatro Mirá Vieron, vieron, vieron Vieron, vieron Tengo la cita pendiente con ti Ajá Ya guardé todas las poesías Que habías sacado Para cuando me dijiste Que ibas a hacerla No, ahora en vacaciones Yo no la sé Chau, amigo Chau, chau Chau, chau Chau, chau Chau, chau Gracias, chau ¿Qué tal? Baccarini Hola, ¿cómo andas? ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? ¿Cómo vas? ¿Todo bien? Es parecido al cantante dividido, eh? Bueno, hoy acá Es la peña de la Indecita Sánchez La segunda Baccarini viene a apoyar Por supuesto, aparte de venir a comer Y a comer bien Viene a apoyar a la deportista local Anaís Sánchez Eso me gusta, eh Tendrán que venir Voy a invitar a más Más colegas Más colegas, dale Bien, no te olvides que este sábado 7 A las 23 horas en La Usina Vuelve el stand-up con Tincho Zaragoza Presentando 59 minutos de stand-up En este nuevo ciclo de diversión Sigue en julio con todo En Cervecería La Usina, Italia y 11 de septiembre Ahora te invitamos a seguir disfrutando de Cervecería La Usina Pero adentro Con mucho más lugar Nuevos platos Nueva decoración Te esperamos para seguir viviendo momentos inolvidables En La Usina Cerveza única Momentos únicos No puedo dejar de alentarte No puedo dejar de soñar Tenemos la gloria tan cerca En este mundial Oh, oh, oh Descanso pleno Oh, oh, oh Donde los sueños se hacen realidad Descanso pleno Es el lugar Con que usted sueña Cuando... Colchonería Descanso Pleno Visítanos en Avenida de Lezar Fiel 599 Pergamino Un tradicional Peruquero de la ciudad de Pergamino Se dice, no sé El señor Lito Sí ¿Cómo va? Muy bien ¿Bien? Cortando el pelo Bueno, no tiene mucho trabajo con el señor Ah, no queda nada Conmigo tampoco Ya está ¿Naciste en Pergamino vos, Lito? Si nací Sí ¿Cuánto hace que sos peluquero? Voy para... Estoy cerca de los 60 ¿60 años de peluquero? Con el corazón Aparte de peluquero, ¿trabajaste otra cosa en algún momento? Sí Fui vendedor de calzado Trabajaba como empleado de comercio Antes de ser peluquero Antes de ser peluquero ¿Y estudiaste para ser peluquero o...? Ya vengo de familia De familia Estudié, por supuesto Mi abuelo Mis tíos Todos peluqueros Tanto de la parte materna como materna Aparte cortás hombres, chicos, mujeres Todo ¿Eh? Una señora también esperando Todo ¿Siempre acá? ¿En esta dirección? ¿No? Siempre Siempre en calle San Nicolás En calle San Nicolás llevo No No te faltó la verdad Y estaba acá en la esquina Claro Ah, el señor le habitué de Listo, ¿no? Siempre Toda la familia Feliz Porque siento que me quieren todos Y vos, Lito, te has ido adaptando a los tiempos también con los nuevos cortes Siempre Siempre Sigue haciendo curso Todavía ¿Sabes que lo que ocurre es que ya no son clientes? Somos una gran familia Sí Qué lindo lo que dijo Estoy seguro Entonces, sí No le pasa que tenés que ir a un lugar antes Te tenés que sentir incómodo, si no ¿No? Eh... Pero... Ya lo llevamos nosotros Bueno... Yo soy mucho de la música clásica Me gusta mucho Juan Sebastián Bach ¿Nos vamos con Juan Sebastián Bach? Sí ¿Eh? Música clásica para... Me apasiona Nos vamos... Chau Chau ¡Gracias! ¡Gracias!